Aparte de que se está riendo de ti, tu empleador, tu jefecito, ese señor que te ha estafado tu dinero, aparte de que se está riendo de ti, tú llegas un momento en que tiras de todo el dinero que tú tenías. Y cuando ya no puedes tirar de más dinero, llega tu jefe con su cara de buena chon y te dice mira, que quiero colaborar contigo, que yo sé que te debo pagar 20 días, 35 días, ha sido un despido nulo que tú lo vas a ganar.